Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el Google Asistente aquí en tu celular, Samsung Galaxy A33, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en la aplicación de Google, la buscas ahí por tu celular. Si la desinstalaste o lo que sea, vas a la Play Store y te descargas la aplicación de Google, ¿vale? Aquí le damos un clic en la parte derecha de arriba en nuestra foto de perfil. Ahora, espera un momento, déjame ver, buscar, vale, si le damos un clic aquí, donde os he dicho, vendremos aquí abajo en ajustes. Ahora, ¿vale? Buscarás la opción que te dice Asistente de Google, si no te sale, no la encuentras o lo que sea. En este buscador aquí arriba podrás buscar escribiendo Asistente de Google o Google Asistente, ¿vale? Le damos un clic. Ahora, buscarás la opción que te dice Hey Google, y va a decir Match. Entonces, si no la encuentras o lo que sea, en este buscador de aquí también la podrás buscar, ¿vale? Como os he dicho. Y luego le damos un clic. Aquí vamos a activar esta opción, ¿vale? Aquí le damos en Más, Aceptamos, le damos en More, More, Aceptar, ¿vale? Y ahora tienes que decir todo lo que te salga aquí, ¿vale? Vamos a empezar entonces. Ok Google, ¿qué tiempo va a ser mañana? Ok Google, pon un temporizador de 5 minutos. Ok Google, haz una llamada. Hey Google, recuérdame que riega las plantas cada lunes. Genial chicos, ya se terminó la configuración. Para que actives el Asistente de Google, siempre tienes que decir Hey Google o decir OK Google, ¿vale? Le damos en Siguiente. Déjame ver esto que sería, ¿vale? Ya está activo, déjame retroceder aquí. Ahora no, vale, vale, ya está activo, podemos salir de aquí y vamos a probar. Hey Google, como os podéis fijar, se activó. Ahora voy a decir OK Google. También me detecta, chicos, como os podéis fijar, ¿vale? Me detecta lo que estoy, lo que le digo, Hey Google o OK Google, ¿vale? Y nada chavales, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial. Chau.